Es Alex Castro que va con la pelota, arranca justamente el colombiano por la tribuna de enfrente Es Alex Castro que baila para un lado, para el otro, la toca más atrás para donde se encuentra Camilo Cándido Cándido viene moviéndola para Felipe Carvallo, va a rematar de afuera Carvallo en dos minutos Qué lindo pase para Treza, nace el primero, busca Treza Se abrió demasiado el floridense, persiste el peligroso, sale el arquero Silva Busca el esférico, ahora trapece el equipo tricolor por parte de Leandro Lozano Centro de Leandro, balón al medio para Ciclete, ¡está gol! ¡Carvallo! ¡Gol! Brazo de Nacional Felipe Carvallo, una jugada que generaron los tricolores primariamente Por la tribuna de enfrente no pudo definir bien Treza que resucitó El ataque tricolor la jugó bien para atrás el Chino Lozano Que mandó el centro al medio, pivoteó Gigliotti Y Felipe Carvallo de piernas zurdas termina marcando en el poste siniestro de Silva No llegamos al tercer minuto de fútbol Comienza ganando una visita a Boston River, cero, nacional, uno Felipe Carvallo, en lugares que nunca pensás encontrarlo Pero con un golazo bárbaro del 20 Y pisó la aceleradora 120 nacional desde el arranque Dijo, quiero acercarme a vos Boston River Y la ley del ex generalmente se mencionó cuando Un jugador de pasado en ese equipo termina anotando Pero la ley del ex acá fue de Lozano Que generó la jugada, Lozano y Treza Llegando hasta el fondo, enviando el centro Y Carvallo, Carvallo con una volea de primera Como venía la pelota No le importó nada a Felipe Lo extrañó Nacional en Brasil Porque estaba suspendido Porque lo habían echado en Sudamericana Carvallo con la cinta Vuelve Revencaso y a cobrar Nacional golpea en el arranque Autojuntas, sabemos de juntas En Galicia y Yaguarón Fue a los diez, a los nueve se pitó el penal Van quince Sin palabras Va a venir el remate señores, otra vez Para Nacional le va a pegar Felipe Carvallo Será la tercera, la vencida Tiro Carvallo, golazo Gol, golazo Gol, golazo de Nacional Felipe Carvallo la colocó en el ángulo superior derecho Con una potencia bárbara Felipe Carvallo para en quince minutos De esta primera parte, ahora sí La tercera fue la vencida Y pasa a ampliar Nacional Boston River cero El bolso dos Felipe Carvallo repite la fórmula del gol En el penal más largo del torneo Apertura seguramente Pitado en los nueve, pateado en las quince Siete minutos más o menos Se tardó en ejecutarse Porque se ejecutó tres veces Y como decía Díaz en el relato La tercera la vencida No pudo Gigliotti No pudo tampoco Alex Castro Silva lo atascó en dos oportunidades A la tercera Carvallo le dijo Para abajo no quiero saber nada La tiro arriba Y si la erro, la erro La tiro a Montevideo, a San José O a donde sea La metió contra la parte superior de la red Gol de Carvallo Gol de Nacional ¿Qué pasa ganó 2 a 0? El que va teniendo la pelota Lozano Lozano que viene jugándola Para donde se encuentra ahora Finalmente el futbolista Carvallo La verdad Solo con el penal inicial Se demoraron cinco minutos por lo menos Después con un par de revisiones más Más el cambio Se quedó corto Viene Castro Señores hasta el fondo de la cancha Centro no puede Gigliotti Le queda Carvallo Y no es el tercero Remazco ¡Tres a gol! ¡Gol! De Nacional Alfonso Treza Un contragolpe bárbaro del tricolor Por la tribuna del frente Lo encabezó Alex Castro Que mandó al centro El balón que cruzó el área Fueron todos con Gigliotti Y Treza Que apareció para definir Solo por el segundo palo Entre las piernas Del guarda Metasilva Y en 46 minutos de esta primera parte Me parece que le baja la cortina Esta noche en Trinidad Boston 0 Nacional 3 Alfonso Treza Ya se reencuentra con el gol Merecido premio para un hombre muy criticado por la hinchada Nacional Muy criticado por también todo el ambiente Que en la noche de hoy Había sido de las figuras destacadas El Nacional Treza Que merecía el gol Una jugada bastante entreverada Quedó solo Por el vertical izquierdo Vencido Silva Y Nacional gana Treza Cero Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Va sacando la pelota ahora en forma de lateral Va a ser finalmente Villa Villa que viene para Valdés Le dicen de todo Valdés cuando agarra la pelota Pocha que viene para donde se encuentra Ahora Rodrigo Pérez La perdió Rodrigo Pérez Nace el tercero de Nacional Juega Gigliotti con el esférico Cerca Zabala por el otro lado Ven a Treza Y Zabala así le pega bien Nace el cuarto remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Nacional Diego Zabala Encaró la pelota Un horror Allí de Rodrigo Pérez En la salida del equipo de Boston River Recuperó el esférico Nacional Trasladó con Gigliotti Y Zabala tuvo tiempo Espacio para acomodarse Y colocarla Contra el poste Diestro de Silva Le baja de vuelta La cortina nacional El partido Me parece que termina de matar El intento de renacer De Boston River Que ahora Pierde 4 a 0 El Sastre 0 El bolso 4 Diego Zabala Pedazo de gol del 22 Gran gol De Didi Zabala Si algo le faltaba A Boston River Es tener complicaciones A la hora de salir Por exceso De querer salir jugando Y además Por momentos Con el freno de mano puesto El equipo de Boston River La regaló Quedó a mitad del camino Zabala solo Pudo haberla generado Porque en velocidad Lo dejaron solo Pudo haber incluso Trasladado algunos metros Más Zabala Enganchó para su pierna Más a la derecha Buen remate En la media luna Pegó en el palo Y adentro A cobrar Dice Nacional Que gana 4 a 0 Yaf Trinidad Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUY Le va a pegar finalmente Carvallo Está detenido Todo algo Va a hablar Cristian Ferreira Con el arquero Silva Pero todo legal Va a venir el tiro Penal para Nacional Nuevamente Le va a pegar Carvallo 35 minutos del complemento Calienta Carvallo Toma Carrera Va a rematar Tirol Gol De Nacional Que canta el bingo Lotería Y el triplete Para Felipe Carvallo Segundo pedal Al mismo poste Que el primero Pero con mucha menos Altura Y en 36 De este segundo tiempo Cierra la mejor noche Del año Nacional Boston 0 El bolso 5 Triplete Quizás el primero De su vida Para Carvallo No hay quinto Malo Dice un dicho Famoso español Bueno Llegó el quinto Nacional De la mano De una gran jugada Campo en lo previo Un penal bien sancionado Por Cristian Ferreira El remate Que cambia por gol Lo cruza De pierna derecha Al palo derecho Precisamente De Silva El tercero De Carvallo Con la cinta De Capitani Que se lleva La pelota esta noche Bien rematado Nada que hacer Para el arquero Nacional Canta lotería En Trinidad Seguinos en las redes Arroba Futbol Club Uy El contragolpe Señores Que está ejecutando Zavala Pase precioso Nace el sexto Por Facundes Remata Facundes Tiró de arriba Golazo 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 De Nacional Franco Facundes Con una frialdad Asesina Remató el número 32 Que pase Bárbaro De Zavala Para un Boston River Que solamente Está en cancha En cuerpo Pero no En alma Facundes Por arriba Del guardameta Silva En 38 minutos Boston 0 Nacional 6 Y como dijo Saxlund Donde acelere Nacional Capaz que ya hace 10 Bueno ya es histórica La goleada Porque la máxima Entre estos dos equipos Había sido un 5 a 0 A favor de Nacional En el estadio Centenario Montevideo Una noche lluviosa Hoy aquí en Flores Nacional Categórica Victoria del equipo Tricolor Una gran jugada Otra vez quedó pagando Toda la defensa De Boston River Adelantadísima Fagundes Castigó Se la pudo haber dado Campo Que llegaba por el sector Central Pero una gran vaselina Silva Desaireado Liquida Bueno si se puede decir Ya está liquidado Cerrato 3 por tiempo Nacional 6 Boston River 0 Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI